Línea Directa es un servicio público de la organización sin ánimo de lucro EVS Communications. Desde la ciudad capital, Línea Directa, con Andrea Zarralde. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Línea Directa. Les saluda con el gusto de siempre Andrea Zarralde. Este 2018 es clave para el futuro de la comunidad latina en Estados Unidos. El 6 de noviembre hay elecciones. No solamente se vota para renovar la totalidad de la Cámara de Representantes, un tercio del Senado, sino que a nivel regional hay varios puestos legislativos en juego y medidas que pueden afectar el futuro de la comunidad latina y de nuestros hijos. Hoy en Línea Directa hemos invitado a tres representantes para hablar de la importancia del voto latino y además de la importancia de registrarse para participar en las elecciones primarias y en las elecciones generales del 6 de noviembre. Saludamos a nuestros invitados de hoy. Nos acompaña Nathalie Fanny González. Ella es la primera latina en ser elegida al Comité de Planificación y Parques del Condado de Montgomery en Maryland. También está con nosotros la delegada Elizabeth Guzmán. Ella representa el Distrito 31 del Estado de Virginia. Y el doctor Gilberto Zelaya, vicepresidente del Comité de Elecciones del Condado de Montgomery en Maryland. Bienvenidos los tres a nuestro programa de Línea Directa. Es sumamente importante este año para la comunidad latina, sobre todo después de lo que hemos visto que ha pasado con la comunidad inmigrante, con las personas que están en el poder, las decisiones que se toman a diario, cómo nos están afectando nuestra vida diaria. Delegada, dice según la organización Voto Latino que cada 30 segundos aproximadamente 60 jóvenes ciudadanos cumplen 18 años de edad. ¿Qué significa esto para las elecciones de este año? Bueno, significa que aproximadamente cada año tenemos un millón nuevo de votantes. Entonces, significa que estos nuevos votantes, que son los milenios, están registrándose para votar y pueden decidir las elecciones. Pero lo más importante es que ellos están fijándose qué hay en las agendas de estos candidatos para ellos. Temas que son muy importantes para ellos, como refinanciación de préstamos, temas de camino a la ciudadanía, cómo pueden ellos acceder a un sueño de una casa propia. Entonces, la gente se está registrando a votar de los que están informados y se están fijando en las agendas políticas también. ¿Cómo puede cambiar y afectar el futuro de la comunidad específicamente latina inmigrante si efectivamente salen a votar en las primarias y en las elecciones del 6 de noviembre? Podemos elegir a las personas que tienen en la agenda puntos para apoyar a la comunidad. Yo creo que en este momento ya tenemos muchos votantes que no están votando mucho por el partido, sino por el candidato, y ver qué es lo que ellos ofrecen para diferentes comunidades. Nosotros actualmente, por el censo del 2012, en las últimas, nosotros tenemos 12 millones, 12% de la población son latinos. Entonces, nosotros podemos decidir las elecciones. Nosotros podemos decidir quiénes van a ser los nuevos representantes de la Cámara Baja en Washington, D.C. y quiénes van a ser nuestras voces en el Senado. Es muy importante que salgamos a votar. Ahora, Gilberto, en este país, el proceso electoral es distinto a nuestros países de origen, a lo que estamos acostumbrados en nuestros países de origen. Aquí hay que registrarse para votar, sobre todo para aquellos votantes por primera vez que van a asistir a las urnas, tienen que saber que si no se registran no van a poder participar. Sí, exactamente. Justamente en el estado de Maryland y muchos estados de los Estados Unidos, inscribirse o registrarse para votar es un procedimiento activo. Significa que cuando la persona llega a una cierta edad, ellos necesitan presentar ese interés de inscribirse o registrarse para votar. Pero es clave, es primordial que las personas se inscriben, se preparan, saben sus derechos, a dónde exactamente van a votar, etc. Porque es clave, como menciona la delegada, que es muy importante el futuro de nuestra comunidad, que no solamente los jóvenes se movilicen, pero también los padres, los nietos, los cuñados. O sea, la comunidad en general necesita movilizar su interés para presentarse, porque justamente en el Conado de Montgomery somos casi el 20% de la población. Entonces, con esa infinidad de personas, es importante que a la persona identifiquen los que tienen los requisitos para inscribirse. Y la otra parte, no solamente inscribirse, mantener sus datos activos, actualizados, y también ejercerse ese derecho que está escrito en la Constitución de este país y también en el estado de Maryland. Habla del contra de Montgomery, pero esto es igual para toda la región metropolitana. Ahora mencionó la edad, 18 años. Hagamos énfasis, Silberto, ¿cuáles son los requisitos para poder registrarse? Primeramente, tener la edad adecuada, o sea, y también ser ciudadano naturalizado o nacido en los Estados Unidos para inscribirse. Hay muchas avenidas, pueden inscribirse por la página web, la administración de motores y vehículos, también nuestras oficinas o las oficinas locales en el área metropolitana. Entonces, es nuevamente tener de menos, al menos en el estado de Maryland, 16 años de edad, ser ciudadano y tener ese deseo de inscribirse para votar. Como lo mencionó Gilberto, Natalia, hay muchas maneras de registrarse. ¿Cuáles son las más comunes, las que más utiliza, las que más se recomienda para no dejar pasar este proceso tan importante de registrarse? Mire, yo cuando la gente me hace esa pregunta, yo siempre le digo, vaya al MVA, que es la oficina de vehículos de, no solamente Montgomery County, pero a nivel nacional, todo el mundo se puede registrar en esa oficina. Son fáciles de localizar, es lo más seguro. La otra ventaja que tenemos en Montgomery County es que para early voting, que es la votación temprana que tenemos en el condado, te puedes registrar para votar y votar el mismo día, pero solamente durante esa etapa de registración temprana. Pero es la cuestión, si usted va a llevar a su hijo a buscar su licencia de conducir, aproveche y también dígale, regístrate para votar. ¿Me entiende? Porque no es que es un lujo, no es un privilegio, es una responsabilidad. Y es también darle a entender a la gente de que cada vez que usted está votando por una persona a nivel local, cada vez que usted está votando por una persona a nivel estatal o a manera de gubernamental, usted está eligiendo a la persona que va a tener este voto en cuestiones que afectan su vida directamente. El parque de mi vecindario, la cuenta de electricidad está muy cara, ¿quién es responsable de eso? Usted tiene que realmente tener conciencia de lo importante que es elegir a personas que realmente están claras y personas que ponen a la comunidad antes de cualquier otro interés. Y es que un voto sí hace la diferencia. Hemos visto, tenemos ejemplos concretos en el área metropolitana de Washington, de personas, muchos de ellos latinos, que han perdido o han ganado una elección por pocos votos. Un caso concreto fue el de la concejal del condado de Prince George's, Denita Veras, por seis votos ganó al consejo. Es decir que aquí cada voto sí cuenta. Entonces, ¿qué podemos hacer, Natalie, para que nuestra comunidad entienda que su voto sí vale? Mira, esto es lo que yo tengo desde que estaba en high school en esto. Hay que sacarse de la mente de que, ah, mi voto no cuenta, ah, mi voto no sirve. No, señora, señor, es una responsabilidad. Es una cuestión de mí. Denita Veras, que es tremenda líder en Maryland, ganar por seis votos. O sea, vamos a hablar de eso. Una hispana por primera vez en esa silla en el condado de Prince George's gana. Gracias a seis personas que dijeron, no me voy a quedar en mi casa, déjame ir y votar. Aparte, que si usted no puede ir a votar porque, no sé, problemas con la transportación, hágalo por el correo. Lo puede ser, voto por correo. O sea, no hay excusa. O sea, yo me pongo a pensar en mi familia que vive en Latinoamérica, que realmente, yo soy venezolana, puedes votar un solo día. Aquí, mira, por correo, votación temprana, el día de la votación más fácil, no te lo pueden poner. Y decir que no voto porque no cuenta es una excusa barata, para decirlo sincera. Y también mucho pasa que, de pronto, nuestra mentalidad es como, seguro va a ganar ese ya para que voto. Pero sí, hay que hacer mucho énfasis en eso. Delegada, ¿por qué no nos cuenta un poco sobre precisamente su experiencia cuando pasó por las elecciones y la pusieron en este escaño tan importante que nos representa en un estado que generalmente no ha tenido tanta representación latina, que lo estamos viendo en los últimos años, como es el estado de Virginia, y tener una delegada latina es algo que de verdad hay que aplaudir. Es una victoria importantísima para nuestra comunidad. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, tuvimos en el distrito que yo represento dos elecciones que fueron más o menos competitivas. Una en el año 2013, donde se perdió este escaño por 228 votos. Y otra en el 2015, que perdimos por 1.200 votos. Ahora, en este tiempo nunca se hizo campaña para la comunidad hispana. Siempre se trataba a todos los votantes de manera general. Para mi elección personalmente, yo tenía que encontrar las diferencias entre la persona que estaba en este sitio por 16 años y yo. Una de las principales diferencias era la raza, y también las cosas, los momentos históricos que habían pasado dentro de mi comunidad, como la ley 287G. Dentro de las áreas que yo represento, tengo el área de Dell City, que la mayor parte de la población son comunidades de color, no solamente latinos, sino también inmigrantes de Medio Oriente y asiáticos. Entonces, yo tenía que encontrar las cosas comunes entre ellos y yo. ¿Qué es lo que ellos, yo puedo hacer por ellos una vez que yo vaya a Virginia? Estas personas nunca encontraron a nadie con lo que ellos se puedan identificar y decir, ok, tú alcanzaste el sueño americano como yo, tú entiendes mi sufrir del día a día. Entonces, tú sí puedes ser una voz. Mientras que la persona que ocupaba este sitio estaba en esta oficina por 16 años y ni siquiera estaba enterado de las cosas que pasaban dentro de la comunidad inmigrante. Y ahora el condado de Prince William County en Virginia es un condado donde la mayoría de la población es comunidades de colores. Tenía que comenzar temprano, me di cuenta de que si yo quería derrotar a una persona que está en oficina por 16 años, tenía que empezar a hacer campaña pronto. Entonces, comencé en octubre de 2016 pensando de que Hillary Clinton ganaría las elecciones y iba a abrir el campo para más mujeres. Pero no fue así, pero tuvimos a Trump y yo creo que al final eso para las personas que nos estamos lanzando desde ese momento hasta ahora, no hay mejor argumento del que tú puedas decir, este presidente no está haciendo nada por nuestra comunidad y necesitamos levantarnos. Yo creo que mi elección demostró de que la resistencia existe, de que si nosotros nos levantamos y hablamos de las necesidades de la comunidad podemos ganar. En cuanto al voto, muchos de las cosas, los impedimentos que nuestra comunidad tiene para salir a votar es la falta de información. Hay mucha gente, la realidad es de que mucha gente no ve esto como un sacrificio, nadie va a dejar de trabajar y que su cheque venga menos simplemente porque vas a ir a votar. Pero esta gente no sabía de que pueden votar 45 días antes y los dos sábados anteriores a las elecciones en el Departamento de Motores y Vehículos, en los edificios de gobierno. Entonces, nuestro trabajo, mientras que tocábamos puertas, era informar, decirles que hay otras opciones y que yo sería el comienzo, porque siempre he dicho que yo soy la primera inmigrante mujer hispana en la Asamblea de Virginia, pero no quiero ser la última. Entonces, depende de mí y de que yo pueda inspirar a otras personas y de poder empoderar a la comunidad, de que nosotros podemos salir a votar, podemos elegir a nuestros representantes. Y la delegada lo dijo clarísimo, no hay excusas para salir a votar este año. Es importantísimo y los votantes de Virginia fueron los que la pusieron en esa posición de poder como delegada del Estado de Virginia al Distrito 31. Por eso, aquí queda demostrado que nuestro voto sí cuenta. Y hablando de la falta de información, aquí por eso, en línea directa, también hacemos este tipo de programas para que ustedes estén informados de la importancia de registrarse, de las opciones que tienen. Vamos a regresar más adelante precisamente con las fechas y qué es lo que tiene que hacer para registrarse, para votar en las primarias de este año y en las elecciones generales. Nos vamos a una breve pausa. Regresamos enseguida. No se vayan. En las elecciones pasadas, menos de la mitad de las personas latinas elegibles para votar salieron a las urnas. Este 2018 tenemos que cambiar la mentalidad de entender que nuestro voto es la voz y el poder que tenemos para cambiar el futuro de la comunidad inmigrante en este país. Gilberto, hablamos en el segmento anterior sobre los requisitos que se necesitan para registrarse y votar. Es muy importante registrarse. Es el primer paso para poder participar en las elecciones primarias, que son fundamentales, y luego en las generales del 6 de noviembre. Pero también, cuando nos registramos, tenemos derecho a escoger un partido. Y de aquí se puede registrar también como independiente. Hablemos un poco y aclaremos cómo funciona este proceso. Sí, bueno, entonces en el estado de Maryland tenemos lo que se llaman primarias cerradas. Si hay un candidato o candidata que usted quiera apoyar con su voto, debe estar inscrito en ese partido, sea demócrata o republicano. También tenemos el Partido Verde, Independiente, sin afiliación. Normalmente, en la contienda que ellos van a votar en las primarias son aguasilo, no son posiciones que están postulando con un partido. Pues sin embargo, como dijo la delegada, al menos en el Conad de Montgomery, estamos bajo de la Departamento de Justicia Sección 203, que estamos obligados de enviar y tener toda la información, los afiches, jueces bilingües, y todo está en inglés, en español. Nosotros mandamos una papeleta de muestra. En esa papeleta de muestra aparece todo el procedimiento. Hablan de los 45 días antes que uno pueda ir a la Junta Electoral. También puede llenar la papeleta como votante ausente. Está el voto temprano y está el día de la elección. Entonces, hay una infinidad, un menú, verdad, de opciones. Lo que falta es la gana. Entonces, si usted tiene la gana de votar, es importante que ejerce ese derecho. Delegada, muchas de las personas en la comunidad no participan en las primarias. No les da la importancia y se esperan hasta noviembre. ¿Por qué es tan importante que las personas, después de que se registren, vayan y ejerzan su voto en las primarias? Yo creo que es un privilegio que debemos aprovechar de este país. Yo creo que nosotros venimos de muchos lugares del mundo donde generalmente los candidatos son impuestos. Este es el candidato que va a elegir este partido y este es quien va a representar. Esta es una oportunidad para los votantes para decir quiénes son dentro de esas personas que están compitiendo para representar a ese partido o asociación política. ¿Cuál es el más preparado? Y le están dando a usted el poder de decisión. Y tenemos que tomar parte de ese proceso. Lamentablemente, solamente el 11% de las personas registradas para votar participan en una elección primaria. En mi primaria, por ejemplo, yo tuve una primaria que me lancé con la candidata anterior en el 2015. Ella ya tenía un nombre que le había estado en el balote anteriormente, pero era mi trabajo el informar a mi comunidad. Y muchos de los mensajes que encontraba en la puerta, porque yo no me cerré en que solamente iba a tocar la puerta y hablar con esos votantes que solamente votan en elección primaria. Yo tenía algo diferente que también me separaba de la otra persona, que era el voto latino. Entonces, mi trabajo era informar y educar a mi comunidad. Y mientras que yo conversaba con ellos, muchas personas decían, tú les preguntabas, señora, señor, usted sabe que hay elecciones en Virginia todos los años. Y dicen, no. Yo solamente sabía que hay cada cuatro años para presidente, pero yo siempre voto. Entonces, hay una falta de información. ¿Por qué? Porque generalmente los presupuestos, cuando hay elecciones primarias, el candidato tiene que solventar todos sus gastos de comunicación. Es muy raro que una persona que se lance a una primaria haga una propaganda en televisión o en radio. Generalmente es por tocar puertas o por mandar propaganda por correo. Y cuando tú les explicas que hay una elección primaria, la gente se siente inspirada. Es una falta de conocimiento, es una falta de propaganda. Yo creo que por mucho tiempo hemos estado siendo negligentes con el voto latino y es algo que tiene que cambiar. Pero la gente salió a votar. Cuando tú ibas a los lugares de votación y veías la cantidad de hispanos, y era triste porque mi nombre fue tan conocido dentro de todo el estado, inclusive en las primarias, que cuando los hispanos iban a votar, que no vivían dentro de mi distrito, iban a reclamar. Y decían, yo que he venido acá a votar por ella, y no está su nombre, me están estafando. Y no, o sea, teníamos nosotros que tener gente al tanto para que supiera de que solamente vivían dentro de mi distrito. Y Virginia está tan gerrymander, ¿no? Entonces, en una misma calle, en los impares es un distrito, en los pares es otro distrito. Pero sí, la gente se entusiasma mucho cuando tiene que ser parte del proceso. Y como mencionaron anteriormente, el votar es su derecho, es un privilegio, es su voz. Y es que usted puede decidir quiénes son esos candidatos. Que esa historia de la delegada nos sirva para inspirar a más latinos y latinas que estén en escaños y puestos de poder, ¿no? Para que nosotros podamos votar por ellos. Natalie, las primarias son fundamentales. Explíquenos qué son las primarias y por qué es casi que más importante que las generales. ¿Por qué tenemos que votar? Yo te voy a dar el ejemplo aquí en Montgomery County, donde yo vivo. Pero pasa en muchos sitios. En este lugar o en esta área es un área que es prácticamente demócrata. Si las primarias en esta área son las que eligen al candidato a nivel general. O sea, los demócratas son los que van a ganar a nivel general. Entonces, por eso es que el énfasis siempre ha sido en esta área de las primarias. Mucha gente se quiere esperar a las generales, pero cuando usted se espera a las generales, usted va prácticamente a votar por lo que las personas ya eligieron al candidato en las primarias. O sea, no se espera a las generales. Entonces, hay que educarse. No solamente decir voy a votar. Hay que saber por quién va a votar. No solamente la persona que habla español. Es la persona que realmente entiende, tiene conciencia de que su esfuerzo va a ayudar a la diversidad que vive en su distrito. Algo bien bonito que pasó, que sí lo quiero recalcar en estas últimas elecciones en Virginia, es la cantidad de gente que, no solamente Virginia, pero la cantidad de gente de Maryland y de DC y de otras partes que llegaron a ayudar a los candidatos en Virginia. Porque, especialmente esto que, como decía la delegada Guzmán, lo que creó Donald Trump, ha sido algo que realmente ha motivado a muchas personas a decir, al nivel local, tenemos que ser mejor. ¿Me entienden? Especialmente gente de mi generación, que le dicen millennials, tenemos más conciencia que otras generaciones. Y somos más activos en la manera de que, ¿qué puedo hacer yo para cambiar esta situación? Y fue muy bonito ver gente que, ciudadanos y también los que no son ciudadanos, tocando puertas y diciendo, vamos a elegir a gente que realmente hace un impacto en la comunidad en general. Y aunque yo no vivo aquí, pero si puedo hacer una diferencia en este lugar, déjame tomar mi, tener responsabilidad y hacerlo. Y es que los requisitos para votar es que tengan 18 años de edad, que sean ciudadanos, nacidos acá o naturalizados y que estén registrados. Pero, si no cumple estos requisitos, de todos modos puede poner su granito de arena. Exacto. Si usted no puede votar en las elecciones, puede llevar a alguien que sí esté elegible para votar. Puede participar activamente, puede unirse a candidatos, tocar de puerta en puerta y brindar información. Sí hay muchas cosas que podemos hacer como comunidad latina para marcar la diferencia. Como lo dijimos, este 2018 tiene que ser la diferencia a través de nuestro voto. Nos vamos a una breve pausa, regresamos en instantes. Están viendo Línea Directa. Ya volvemos. Está muy claro que si no despertamos ante esta realidad de los ataques directos en contra de nuestra comunidad, ya actuamos con el arma más poderosa que tenemos, que es el voto, el futuro de nuestros hijos y de la comunidad en general, está en juego. Vamos a cerrar este último segmento, Natalie, dándole un mensaje claro y contundente, impulsando a nuestra comunidad, a los jóvenes, para que se registren y voten. Infórmese, edúquese, vea quiénes son los candidatos, regístrese y agarre a su hijo, a su familia, al vecino y dígale a ellos también, vénganse conmigo, vamos al envío de la oficina de vehículos y vamos a registrarnos para ir a votar. Esto es algo que debemos hacer como comunidad, es una experiencia muy bonita también, viendo a los niños chiquitos, yo me llevo a mis hijos que son chiquitos conmigo a votar para que ellos empiecen a entender lo importante que es esto. Gilberto, un mensaje para que salgan a votar en las primarias, hablamos ya en el segmento anterior de lo importante que son las elecciones primarias, yo creo que Natalie lo dijo muy claro que las primarias se elige prácticamente ya a quien va a ganar en las generales, entonces tenemos que comenzar a entender y aprender que en este país se registra y se vota en las primarias. Exactamente y también un llamado a los jóvenes también y toda la comunidad que en su condado pueden participar también en las urnas como jueces o trabajadores de las urnas. Normalmente hay un estipendo de entre 75 dólares a 250 dólares, deben ser inscritos para votar y participar en una capacitación que se da, es muy sencillo entre 3 a 4 horas y es una cosa que se puede dar en la comunidad, entonces también en adicional de inscribirse para votar también sugiero que participen en los procesos electorales dentro de su urna para asistir a la comunidad especialmente si inglés no es su idioma natal, entonces por favor le he llamado a los jóvenes que están interesados pueden participar, llamar a su junta electoral local y le dan toda la capacitación para que puedan participar, es una buena oportunidad de ayudar a la comunidad y también elaborar lo que es la hoja de trabajo, el currículo, porque eso hay una buena manera de presentarse adicional de votar pero también participar en el proceso electoral. Y además delegada con qué derecho nos quejamos y decimos pero por qué hacen esto por la comunidad, por qué nos atacan por la comunidad, por qué hay más deportaciones, separación de familia si no votamos. Si quienes son elegibles son muchos, tienen su residencia desde hace muchos años y no se convierten en ciudadanos y no participan, entonces con qué derecho vamos a quejarnos, ¿verdad? Vemos un mensaje delegada ya para cerrar nuestro programa sobre la importancia del voto latino y cómo nos ven los políticos porque realmente nuestro voto sí es nuestra voz en este país. Yo creo que es importante para la gente también de que se está naturalizando. Si usted es residente y ya tiene cinco años de residencia y puede calificar para hacerse ciudadano, por favor hágase ciudadano, recuerde que usted va a ser la voz de esas 8 millones de personas, 11 millones de personas indocumentadas que están en el país. Si usted tiene ese derecho, haga uso de ese privilegio. Para las personas que están naturalizadas generalmente durante la ceremonia, usted lo registran para votar. Tome esa oportunidad pero no se olvide que si usted no recibe su tarjeta de votante, por favor verifique su estatus. Vaya a las páginas web en Maryland, en Virginia, en el Departamento de Elecciones, usted solamente pone su nombre, su número de seguro social y le van a decir si es que usted está registrado para votar o no está registrado para votar. El mejor regalo que le podemos dar a nuestros hijos cuando cumplen 18 años, no solamente es el acceso a la licencia, sino también el enseñarles, el transmitir esos valores que nosotros traemos de nuestros países donde votar es obligatorio de transmitirlo a nuestros hijos para que ellos también se registren a votar cuando cumplen 18 años. Usted vaya a votar porque sus hijos los están mirando cuando usted va a votar, cuando es que están chiquitos y van a encontrar la importancia a esto. Y cuando nosotros votamos más, vamos a poder tener más voces, vamos a poder tener más candidatos y vamos a poder tener gente que sea conocedora de las necesidades de nuestra comunidad y que estas necesidades puedan ser ayudadas, que puedan alcanzar estas necesidades con estas personas que van a salir a votar, que van a representarlo a usted, pero depende de usted. En este punto, como está la comunidad inmigrante en el país, ya no estamos hablando de un derecho, es una responsabilidad, es una obligación salir a votar. Ya lo saben, hay que registrarse, hay elecciones primarias y las generales el 6 de noviembre. Este año definitivamente tenemos que marcar la diferencia y esperamos en línea directa no tener que hacer otro programa, decir menos de la mitad de los latinos elegibles salieron a votar. Esperamos que este año podamos realmente hacer escuchar nuestras voces a través del voto. Con eso nos despedimos, muchísimas gracias a Nathalie, a Gilberto y a la delegada Guzmán por habernos acompañado en el programa de línea directa. Esperamos volverlos a tener muy pronto en el estudio con buenas noticias, esperamos antes y después de las elecciones. Y a ustedes en casa también, gracias por habernos acompañado en este programa de línea directa. Ya lo saben, si usted es elegible para votar, regístrese. Si no es elegible para votar, participe. Hay muchas maneras que puede poner su granito de arena para marcar la diferencia. Con esto me despido. Estuvo con ustedes Andrea Zarralde. Hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.